¿Qué es la aplicación para los dictámenes de licencia y los certificados de función? ¿Qué es la aplicación para los dictámenes de licencia y los certificados de función? Sí, al grabarlo con un 4%. No así, a la fecha han aceptado que el dictámenes de función también conlleva un acto médico y por ello persiste en grabarlo con un 13%. Hay que aclarar que es el acto que brindamos que está grabado con un 4%, no así la venta de los certificados que ahí sí se mantiene en un 13%. A pesar de que como apuntamos anteriormente que el certificado de función está grabado con un 13%, el Colegio de Médicos, la Junta de Gobierno seguirá realizando las acciones respectivas para que las autoridades de Hacienda comprendan e interpreten conjuntamente con nosotros que el certificado de función sí conlleva exactamente un acto médico y podamos lograr que sea grabado con un 4% y no con el 13% que está actualmente en la página web de ellos establecidos. Muchas gracias por su comprensión y seguiremos en la lucha velando por los intereses de la población en el campo de la aplicación de nuestro ejercicio profesional. Gracias por ver el video.